¿Dónde estará mi amor? ¿Por qué no viene? Tributo a la cumbia nacional del 10 al 14 de agosto, no puede faltar, ¡los esperamos! ¿Y dónde estará mi amor? ¿Por qué no viene? ¿Y dónde estará mi amor? ¿Qué la detiene? Tú eres mi vida, tú eres mi amor, tú eres mi cielo.